Estos son los superhéroes. Bla, 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 bla. Zumba Haze. Quería un perreo. Si ella me pide something. 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 Porque soy su pimpin. La mantengo en orden. Yo la tengo visita. Se me pone free. Fuerte city sexy. Porque soy Zumba Free. Si ella me pide something. Porque soy su pimpin. La mantengo en orden. Yo la tengo visita. Se me pone freaky. Suerte city sexy. Porque soy su papi. Ella gana el celu y me manda un check. Me llega y le contesto y le pregunto dónde es. Que la bujona que quiere que le den. Quiere que le den. Quiere que le den bien duro. Aquí la ley llegó el mundo por ti. Y montate. Yo me voy a raptar más. Tranquil y con calma. No tengas la verse. Que voy a llevarla. Donde estemos solo tú y yo. Que empiece la acción. Ay mami tú. Pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Pero a mi manera más. Pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Pero a mi manera más. Pide lo que quieras. Pero a mi manera más. Pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Pero a mi manera más. Pide lo que quieras. 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 Prit, suelte, sí, 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 sí. Muéve la mantea más, qué pudo se acaba ya. Múeve la mantea más. ¡Que esto es tuyo! Mueveme la batea más, que punto se acaba ya Mueveme la batea más Mi nena te asegura, que el nene factura En el VIP, el club, no el dual Tu mamá te tuvo, Juanquín te asegura Entra al mundo, hey, me las apurra Quitamos un pico de bemba, camina en la cuerda Los afroquizamos a mi caca, los cargo a lenda Negra, abre tu tienda, que yo voy pa' dentro Yo no pago renta, no vengas con cuentos Mueveme la batea más, que punto se acaba ya Mueveme la batea más, que esto es tuyo Mueveme la batea más, que punto se acaba ya Mueveme la batea más, que esto sirve Me pide something, porque soy su flip-flip La mantengo en orden, yo la tengo bici Ya está por la mordón, se me pone freaky Fuerte siempre y sexy, porque soy su papi Que ella me pide something, porque soy su flip-flip La mantengo en orden, yo la tengo bici Ya está por la mordón, se me pone freaky Fuerte siempre y sexy, porque soy su papi Hey, bienvenidos a todos, a Querían Perreo Mixtape, oye, Zumba Haze Ay, el verdadero Kimi, caro, J. King el Máximo Sí, qué malcambio, mancándolos, Tohư Mantandolo en todas partes y dice Jajaja . . . . . .